breves del espectáculo en la final de el retador lucero fue la estrella que más brilló es la consentida del público hola les comento que el programa el retador llegó a la gran final de su primera temporada pero ya los fans están a la espera de su segunda temporada el reality de la televisora de san ángel el retador es uno de los programas que tuvo mayor audiencia por su dinámica y claro por la presencia de grandes figuras como manuel mijares y tati cantoral y lucero siendo esta última de las más admiradas por su talento y belleza la propia lucero compartió a través de su cuenta de instagram una serie de imágenes donde aparece con un impresionante vestido de noche color azul que combinó con algunos accesorios en las muñecas además de unos enormes aretes aplauso enorme y mil mil gracias a mi glam team que cada domingo me dejó sintiéndome súper linda en el retador gracias escribió lucero en la publicación que en menos de una hora recibió más de 23 mil likes y comentarios llenos de elogios y corazones pues si lucero se volvió a robar los corazones y suspiros de sus seguidores este programa que buscó ponerse a la par de otros que tienen un elevado rating fue bastante interesante pues puso a prueba las habilidades de los concursantes en tres dinámicas canto baile e imitación ningún es fácil por el gran talento de todos los aspirantes por lo que cada emisión estuvo cargada de emociones en su momento el productor rubén galindo explicó que para cada disciplina presentan a tres aspirantes quienes son evaluados por un jurado de lujo tras elegir al mejor lo enfrentan a un retador así lo dijo después traemos al escenario al campeón y le damos a elegir entre irse con la mitad del dinero o luchar por conquistar esos 100 mil pesos más y permanecer otra semana en el trono en caso de que quieran quedarse tendrán que enfrentar al retador en un duelo a muerte quien gane se queda con todo esto no es sencillo y con el talento que se derrochó en cada emisión el programa hizo pasar un rato bastante ameno a los televidentes consuelo duval tuvo que dejar de lado el proyecto quien es la máscara para poder unirse a la conducción de el retador pero expresó que le emocionó mucho estar dentro de el retador así lo comentó ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida esto de la conducción y tener el micrófono en la mano es una enorme responsabilidad estás con tus propios demonios diciéndote ah no puedes pero te puedo decir con todo el amor de mi corazón que esta experiencia marcó mi vida para siempre es lo más hermoso que me ha pasado confesó consuelo duval y bien opinas que mi jares y lucero fueron los que más brillaron en el retador escribe tu opinión en los comentarios y si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy marco antonio velásquez hasta la próxima